Tenemos a la Sultana, mira lo que es. Estamos a acorde al cumpleaños y a la Navidad que se viene. Buen día, ¿cómo están todos? Hoy trajimos opciones para fiesta de Navidad. A ver qué nos ponemos. Vamos a empezar con la primera, algo más clásico. Vamos con los colores. ¿Qué colores tengo que usar? Rojo, negro, blanco y dorado son los colores para estas fiestas. Algo más clásico para la señora. Esto sí lo queremos usar bien para una fiesta, fiesta, la noche. Así una cena, la conchita, que se le ponemos un buen collar. Perfecto. El rojo, ¿qué nos trae? A ver, ¿qué nos trae el rojo? El rojo nos trae suerte para la Navidad, ¿o no? ¿Qué nos trae? Sí, nos trae suerte, nos trae suerte el rojo. Así que bueno, muchas gracias Carol, me encantó, me encantó el vestido. Ahora algo más tranqui, ¿sí? Algo más tranqui para las adolescentes. Bambú, algo fresco. Acá vamos a usar el blanco que es la pureza. Sí, el blanco que es la pureza. Y el rojo que nos trae dinero, nos trae el rojo. Nos trae dinero, nos trae prosperidad, nos trae felicidad y nos trae seguridad para el próximo año. Así que nos tenemos que poner el rojo y todos tenemos que tener algo rojo en la mesa. No sabía. No sabía. No. Me voy a vestir todo de rojo. Hay que poner rojo y siempre tenemos que tener algo rojo en la mesa de Navidad y en el arbolito. Es como un deseo. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar por Paula. Paula viene más. Paula, es esta. Sí, algo más para la noche. Sí. Algo más para las adolescentes también. Salen a bailar. Y tenemos la combinación perfecta, el dorado y el rojo. Acá tenemos todos los deseos juntos. Sí. El amor que también, el que quiera conseguir novio se pone algo rojo. Algo rojo en la mesa para el próximo año conseguimos novio. Usted, ¿no? Sí. También. Vamos a poner. Dinero, novio, todo. Y tenemos short dorado, engomado, que se usa mucho. Ajá. Y los rojos que es asimétrico, sí, con vuelos. Así que tenemos casi todo lo de la moda que ha puesto. Perfecto. Sí, y por último, sí, gracias, Pauli. Y por último vamos con un vestido de hilo muy jugado, sí, dorado. Y esto es para una súper fiesta. No vamos a festejar la Navidad, descorchamos con todo. Así que, y bueno, este vestido es de hilo, como les dije. Algo distinto, fresco también. Sí, fresco también. Sí, y lo podemos combinar con unos zapatos negros. Así es también combinado. Nada de collar para este vestido porque ya tiene todo el brillo. Ajá. Y acuérdense de regalar la bombacha rosa para Navidad. Toda la, sí. Hay que regalar. Bueno, muchas gracias. Se dice que. Les cuento por qué debemos regalar bombacha rosa. Sí. Dice que es una tradición que las mujeres que recién se casaban en la antigüedad, se regalaban bombacha rosa para la fertilidad, para tener un hijo. Así que las que quieran tener un bebé el próximo año, bombacha rosa. Hoy vino como. Y también por la parte de las religiones. Y el tercer domingo de diciembre se prendía una vela rosa. Como ya no las prendemos a la vela rosa, nos ponemos una bombacha rosa. El libro gordo de Petetei. Bueno, muestre qué tiene puesto porque está muy bien. Bueno, azul, azul. Yo quiero dinero. Así que me voy a vestir de azul para esta Navidad. Venga, muchachas. Así nos vamos despidiendo. Venga. Bueno, Galeoni Model que nos presta las modelos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, chicas. Y el próximo jueves, Noche Blanca, que se viene el Año Nuevo. Muy bien. No pasó ningún chivo, Carlos. Nada, nada. Me estoy contando. ¿Qué te pasa, Anita? ¿Qué te pasa? El piojo. Claro, en el cuarto piso. Pero hoy podés. Hoy podés. 3.500 programas podés causar, ¿eh? Chao, chao, chao. Me están corriendo. Chao. Me están corriendo. Me están corriendo. Chao a todos. Gracias, chicas. Chao, chicas. Chao. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pausa, pausa, pausa. Ya volvemos. Bueno, vamos. Vamos a una pausa y ya regresamos con el gran cierre de estos 3.500 programas.